buenas qué tal bienvenidos una vez más una entrevista de unión rayo esta vez con dani provencio buenas dani qué tal hola buenos días bueno lo primero jugador del racing madrid nuevo club en la capital como fue un poco tu llegada a este nuevo club que se creó este verano después de la compra de la plaza al cnafe pues nada pues ya lleva yo este año pasado estuvo jugando en el mosca que es a la de mi casa donde empecé yo antes de ir al rayo vallecano y bueno ya muchos años fuera jugando y creo que eran 11 años fuera y tenía ganas de venir a madrid pues ya llevo dos años en madrid y al final pues a gusto y después de estar en el mosca me llamó el entrenador alain que estaba mirando para crear un equipo habían comprado la plaza y que él estaba muy interesado y el presidente morris pues quería hacer un equipo competitivo y bueno pues al final me cuadran las circunstancias no también está cerca de casa para ir a entrenar y bueno pues dije pues allá vamos hay que aprovechar todas las oportunidades que ya van quedando pocas eso es porque ahora mismo en qué etapa futbolística podrías estar cómo te encuentras tú a ver yo voy a cumplir 35 años la verdad que me encuentro bien es cierto que hace tres años me tuve que operar de una hernia cervical y ahí vi noté bastante bajón y pues al final también entre la edad y la operación pues pues creas que no 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 eres el mismo al 100% o no estás al 100% pero es verdad que con el paso de los años me encontró mejor me costó después de la operación me costó empezar estuve casi seis o siete meses hasta que yo me encontré bien y bueno también estuvo el cob y de por medio que al final ahí me tuve un pequeño parón en la recuperación pero bueno que ahora mismo me encuentro bien viendo viendo a los chavales que juegan un partido y se lesionan o están cargados pues no sé te diría que bastante bien y pudimos ver a través de redes sociales que ibas a compartir equipo con manucho no sabemos si manucho está todavía ese ha empezado ya con vosotros cuál es un poco su situación porque serían dos rayistas reunidos otra vez en madrid sí pues la situación vino la primera semana y luego pues tuvo que hacer unas cosas y de momento no ha aparecido así que bueno estamos esperándole la verdad que hablábamos con el presidente dijo que iba a venir como es el director deportivo del equipo el win congo y también nos ha nos ha dicho que iba a venir pero bueno si viene pues seguro que aporta muchísimo por la calidad que tiene la experiencia que tiene y si no pues al final tenemos que sacarlo todos esto entre todos sí porque sería otra vez volver un poco a unirte con el rayo después de esa bonita etapa como valoras en general ese tiempo que estuviste en el rayo con ahora que ya ha pasado más tiempo como lo ves pues siempre lo comento yo creo que es de las mejores experiencias que he tenido personalmente a nivel futbolístico porque estuve tres años la verdad que los tres años se dieron muy bien es cierto que que pues era la época de rimanteos en esa época pues había impagos había meses que que dejaron de pagar y tal pero bueno al final como teníamos tan buen grupo y y éramos casi amigos que nos veíamos a diario entrenábamos y hacíamos lo que nos gustaba pues pues todo salió bien exceptuando eso pero pero como en tres años pues tuvimos dos ascensos el primero del filial que yo yo estuve con el filial subimos a segunda B y luego el último año que estuve a caballo entre el primer equipo y el el filial ascendimos a primera división pues pues cuando las cosas deportivamente se van bien pues pues el año sale bien y como te digo el vestuario era una piña mucho compañerismo de hecho pues solemos quedar para cenar una vez al año normalmente navidad y eso quitando quitando pues la situación económica que pasó ese año el rayo pero pero fue un año fueron tres años increíbles porque con quienes o con quienes son con los que guarda más contacto o con lo que más piña hiciste durante ese tiempo y que ahora siguen manteniendo esa esa bonita amistad pues de del filial tenemos todos un grupo de amigos y pues con bordo garcía con diego benito con jorge casado pues con juan carlos pues la verdad que lucas loren pues la verdad que tenemos un una piña bastante buena y hablamos de vez en cuando y pues lo que te digo en navidades solemos quedar cuando cuando casi todos podemos pues hacernos por madrid y la verdad que es eso que fue un año bueno fueron tres años increíbles y lo recuerdo yo creo que como los mejores años de deportiva mente mi carrera y nos podrías contar alguna anécdota algún recuerdo gracioso o así emotivo de tu etapa en el rayo a ver gracioso era ver sandoval era el entrenador para entonces luego le hicieron entrar del primer equipo y bueno pues cuando cuando las cosas no iban bien en el filial jugamos ahí en el virgen de la torre y y teníamos ahí en el vestuario un armario pues llegaba llegaba al vestuario en el descanso y y se ponía bastante nervioso y un día le pegó un cabezazo a la al armario de madera y casi lo reviento pero bueno de esas teníamos muchas porque sandoval pues tenía mucha energía y y bueno al final le me gustaba expresar los sentimientos así pero bueno que son anécdotas que se quedan ahí son graciosas y y nada y luego pues pues nada el día el año el segundo año que fue cuando ascendimos ahí en hospitales pues pues increíble minuto en 97 pues después de que no nos pitaron una sesión de juan carlos que el árbitro no sé por qué no vio pues un córner y luego ascendimos que al final fue una toda una locura entraron a pegarnos allí aunque luego luego fui yo a jugar hospitales y nada me recibieron muy bien la verdad que y el club es es increíble pero bueno fue anécdotas que se quedan ahí y que bueno son divertidas y para ti el rayo que es después de esos tres años que estuviste en el club que se ha convertido para ti y al fin el rayo y la gente que ha jugado en el rayo y que lo ha vivido sabe que no es más que no es un club normal es que te trata como una familia y el primer día la gente es muy cercana al final todos venimos de o casi todos los que estamos ahí veníamos de pues de un barrio yo vivo en carabanchero al final pues eso se transmite mucho el barrio vallecas y no es un club normal porque la afición está siempre ahí encima te apoya mucho es muy cercana a la afición y bueno solo hay que ver los ambientes que hay los los domingos en vallecas y eso yo creo que la lástima ahora que bueno pues que las cosas dentro del club pues final se pueden mejorar y están un poco en el aire y bueno yo que lo sigo un poco desde segundo plano pues pues al final queda un poco pena porque es un club que ya lleva unas cuantas temporadas en primera división y puede hacer las cosas mucho mejor arreglar el estado de instalaciones y tal pero bueno al final las cosas del palacio van despacio como se dice no y bueno pues yo creo que algún momento pues sacarán es ese momento de hacer las cosas y sobre todo un poco pues la cantera trabajarlo un poco más para que esté por lo menos en filial donde donde se merece si crees que el rayo ha dejado un poco olvidado lo que es la cantera por focalizar más en el primer equipo a ver yo estaba en está en canteras está en gtfb levante de radio también estuve y sé que al final pues la filial y ya no deja de ser un equipo que tampoco le presta mucha atención al final lo importante es el primer equipo y si el primer equipo va bien el club va bien y esto es la idea tampoco hay que darle más vueltas pero bueno cuando el primer equipo ya se asenta si se ha parecido ahora ahora cuando el equipo está funcionando bien pues pues al final pues tienes que eso tiene que repercutir en toda la base del club y al final pues el radio varita no tiene muchos medios para que esa base sea potente porque toda la vida yo desde que conozco el radio siempre ha tenido cantera muy buena los equipos han estado al primer nivel y bueno eso es lo que tienen que buscar para para seguir sacando jugadores y ya pasando lo que se llama un poco más deportivo como es el rayo este año como es al equipo pues hombre la verdad que para ellos está está peleando muy bien al final el rayo tiene que hacerse fuerte en casa como pasó el año pasado sacar los puntos en casa es verdad que el objetivo siempre es la permanencia porque porque es así es un club pues humilde y bueno por el presupuesto y por todo pues el objetivo es la permanencia porque la capriana de visión es difícil pero yo creo que ha empezado bien bueno está en mitad la tabla con siete puntos creo que son y bueno ganando en casa y sacando algún punto fuera pues yo creo que no va a tener problema vamos no va a tener problema yo creo porque la plantilla es es muy competitiva tiene jugadores de mucha calidad como trejo pues arriba falcao pues al final te dan ese plus que cuando no están jugando pues sale a lo mejor falca y te mete un gol y es revulsivo y además pues entre nada yo creo que ha hecho un bloqueo muy competitivo ya se conocen de años anteriores y yo creo que lo van a salvar sin problema y cree que el se debe centrar en la salvación o crees que este año puede aspirar a ir un poquito más allá hombre siempre se puede aspirar y más allá es cierto que yo creo que el pensamiento yo por lo menos el pensamiento que tendría es ir sacando puntos y durante el año pues pues te dirá dónde puedes lo que es lo que puedes hacer o las expectativas que puedes tener porque al final si tú te creas unas expectativas a principio de temporada y luego pues ves que los inicios cuestan y no sacas los resultados pues creas que no eso temer más poco psicológicamente y yo creo que bueno si va ganando partidos se puede plantear luchar por posiciones de arriba y al final tiene que ser yo creo más el día a día y bueno como te digo al final es un año difícil por lo del mundial pues yo creo que si están preparados a la vuelta del mundial pueden sacar bastantes puntos y el próximo partido es rayo rayo elche tú jugaste en el hecho jugaste un montón de partidos más de 50 partidos que es para ti este partido en el que se se enfrentan dos equipos tuyos pues cuando yo llegué a elche llegué venía de miranda y se pues había descendido a segunda vez de y la verdad que llega un club increíble era un club de primera división porque por instalaciones por servicio médico por por afición por bueno por estadio que te voy a decir el estadio y la verdad que pues pues ahí también la afición también apoya mucho ese año fue difícil porque la gente el año anterior se había descendido y la gente pues quería ascender a toda costa el primer año y bueno y al final el objetivo era ese también tenían una deuda importante y claro había que salvarlo como fuera y nada tuvimos suerte el año fue increíble subimos a segunda otra vez y como te digo es un club muy especial porque he hecho muy buenos amigos también como en vallecas y bueno siempre siempre le vas a guardar mucho cariño y nada pues yo creo que va a ser un duelo interesante porque al final el elche ha empezado muy mal pero tiene buena plantilla para para salir de ahí y bueno al final es lo que te digo la primera división es muy difícil tienes que encarrilar un par de resultados positivos para que el jugador pues pues anímitamente pueda dar un poco más de sí y bueno va a ser va a ser va a ser va a ser divertido ese partido porque yo creo que son son equipos muy parejos al final presión por presupuesto y por trayectoria son son equipos parejos y yo creo que va a estar muy igualado y cuál pues como cuál crees que será la clave del partido porque el hecho como tú has dicho no ha empezado muy bien crees que el rayo ese papel de favorito le puede jugar malas pasadas o cómo crees que transcurrirá el partido yo creo que va a ser un poco al revés porque favoritos acaba empezar la liga y favoritos pues al final no hay ninguno es verdad que el radio le saca seis puntos al elche pero pero yo creo que puede ser que a lo mejor el el che peque de pues de necesitar los tres puntos como sea y a lo mejor salió un poco precipitaba al partido el rayo sin embargo pues está a mitad de la tabla de momento no está pasando apuros y pueden jugar con eso él tiene su bloque esperar a las oportunidades seguramente esté controlando el partido y juega a la contra y con los jugadores rápidos que tiene y bueno al final yo creo que el peso del partido lo tiene que llevar el elche por por la situación y se va a ver más más comprometido a sacar los tres puntos sí o sí porque al hecho sólo elevan los tres puntos a radio sin embargo te puede estar bien ordenado y aprovechar las oportunidades que pueda ocasionar el partido y te atreverías con una con una porra entre los dos seguidos es difícil yo yo creo que va a ser un partido muy abierto por lo que te digo porque el elche va yo creo que el elche va a tener que ir a por los tres puntos como sea y el rayo a la contra te puede matar pero yo yo apostaría por un empate a uno un empate a dos es como te digo es difícil mojarse porque bueno son que son circunstancias muy diferentes tanto del rayo que está en la situación más o menos relajada al elche que tiene urgencias de ganar y por eso pues al final cada uno intentará jugar sus armas y bueno yo creo que va a estar abierto en cuanto esté el primer gol se va a volver loco el partido y puede haber algún gol más bueno pues nos quedamos ahí con eso ya la última pregunta en cuanto a tu futuro futbolístico cuántos años más crees que te que te podríamos ver por el campo o cuál es un poco lo que tienes pensado de aquí ya a unos años bueno pues llevaba un par de años intentando ir fuera al extranjero para vivir otra experiencia eso es cierto que estuve en rumania tres meses pero me tuve que volver porque dejaron temas económicos y bueno y quería probar la experiencia es verdad que ya con los años pues es más complicado pero bueno si no pues tengo los cursos de entrenador el nivel 3 este año pasado estuve entrenando empecé a entrenar a unos niños a una infantil y la verdad que la experiencia fue increíble y bueno yo creo que seguir esos pasos y nada empezar antes intentar empezar a entrenar a niños a ver a ver bajo a un poco más mayores ya adentes o juveniles yo creo que me puede llamar la atención y la verdad que me gustó con la sensación con una una experiencia bastante buena los niños salieron encantados yo salí encantado y se aprende mucho así que bueno yo creo que intentaré seguir los pasos de entrenar y ojalá no entrenar en el rayo no como sería eso es muy difícil al final es un rayo para para cualquiera que ha jugado debe ser debe ser lo más porque al final pues tú sabes de un filial las mamá o lo que es eso sabes lo que es lo que hay dentro del club y los valores que te que te da el rayo y bueno llegar allí sería increíble pero yo creo que es muy difícil tienes que ser muy bueno tienes que tener un mercado un nombre y al final pues es como todo en el mundo del fútbol es complicado llegar pues en el mundo de los entrenadores que son menos pues yo creo que es más complicado bueno pues nos quedamos con eso muchas gracias por tu tiempo y bueno hasta la próxima y seguro que nos vemos así que nada que vaya bien y nada así en un par de jornadas vemos al rayo ahí un poco más arriba un saludo a todo eso es muchas gracias hasta luego ahora